Si buscamos en un diccionario la palabra foro aparece como escenario acondicionado para la filmación de películas o la realización de programas de televisión. Viene del latín forum, que significa plaza, mercado, espacio público. Era el lugar de encuentro de los edificios que administraban la justicia, de gestión política o incluso los templos. Ahora foro es para cualquier encuentro real o virtual. Está relacionado con palabras como fuera, fuero, aforo, desaforado, forastero, forense. Este es el foro B de Canal 22. Lleva el nombre de José María Pérez Gay, quien fundó esta televisora hace 30 años. Aquí se encuentran cada sábado las letras, las palabras. Nos encontramos los conductores con todos ustedes, nuestro querido y dichoso público. Espero que nadie se sienta aquí fuera, que nadie se sienta forastero. Y desde luego que rían y lean desaforadamente. Vamos a pasar al foro B. Estamos a punto de comenzar. Empieza la dichosa palabra. En el libro de lecturas de tercer año de primaria, un libro de texto que la SEP, la Secretaría de Educación Pública repartía a los niños hasta el pasado ciclo escolar. Había textos de grandes autores mexicanos y extranjeros, clásicos y contemporáneos, en español, en náhuatl y en maya. Estaban muy bien seleccionados. Tenían, entre otros, Sor Juana, Arreola, Amparo Dávila, Tolstoy, García Márquez, Machado, Borges, García Lorca, Rosario Castellanos, un larguísimo, etcétera. A ver, había una página de ese libro que me gustaba mucho porque tenía un simpático diccionario poético en el que estaban estas tres entradas. La primera es de Ramón Gómez de la Serna, jirafa, caballo alargado por la curiosidad. La segunda es de José Juan Tablada, bambú, cohete de larga vara. Y la tercera es de Dolores Castro, huizache, erizado de espinas, se levanta a mitad del llano. Bueno, ahorita, antes de empezar, Eduardo y yo consulté con Eduardo si esta entrada era válida y me dijo que sí. Es de José Golostiza. Inteligencia, soledad en llamas que todo lo concibe sin crearlo. Muy buenas noches a todos menos a los que perjudican el desarrollo de los niños. Nos embarcamos en el Mediterráneo. Es tan bellamente azul que uno no sabe cuál es el cielo y cuál el mar, por lo que en todas partes de la costa y de los barcos hay letreros que indican dónde es arriba y dónde es abajo. De otro modo, uno se puede confundir. Para no ir más lejos, el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó y en lugar de seguir por el mar, la emprendió por el cielo y como el cielo es infinito, no ha regresado aún y nadie sabe dónde está. Esto lo escribió Karel Kapek. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. Bueno, pues yo ando ya escribiendo a Forís. Muy bien. A veces, bueno, como Orisa, se me olvidan, pero lo apunté y escribí este que me da mucho orgullo por la edad. La demencia senil es preferible a la vehemencia senil. Bienvenido. Pues eso siempre hay que dejar como un silencio para que la gente retenga, que se analice, reflexione. No les vamos a dar tiempo. Se quedan con las ganas y se lo harán en un corte porque ahora es momento de darles la bienvenida a este programa que hacemos hoy 5 de agosto. Ya estamos que volamos en este mes de agosto, en este año 2023 y en esta temporada dichosa como siempre. Decirles que hace ratito lanzábamos en redes la pregunta que esperamos que ustedes puedan compartir y contestar con todos nosotros y les estaremos leyendo algunas de las respuestas durante este programa. Si nos visitaran extraterrestres inteligentes, y parece que esta semana se ha hablado mucho de eso, así que vean ustedes. ¿Congreso norteamericano? ¿Crees que tendrían algún interés en nuestra literatura? Igual hasta nos prestarían algún libro, ¿no? Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Crees que traerían consigo libros que valgan la pena? ¿De qué tratarían esos libros extraterrestres? Saquen la bola de cristal, echen su imaginación a volar, por lo menos riámonos un ratito mientras vienen y nos digan la verdad y sus intenciones reales. Y nos usen de proteína barata o algo así. Además, siempre damos, por supuesto, que los extraterrestres están más avanzados que nosotros. No, 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 y además siempre damos, pensamos que tienen pies. ¿Y no? Bueno, y pensamos que tienen lenguaje. No, pero además, sobre todo, siempre pensamos... A lo mejor no tienen lenguaje. A lo mejor tienen dichosa palabra. No, Eduardo, y además siempre pensamos que son más feos que nosotros. ¿Según quién? ¿Según quién? No es cierto, porque Superman es extraterrestre y es más guapo que nosotros. Si tiene una aeronave llena de Brad Pitt, venimos todos a la tierra. Sí, qué recábil, pues sí. Aterrizando ya en este programa, que ya no se corretean porque el tiempo sí vuela, para que vean, no naves nordizas. Miren nada más lo que nos pregunta Daniel Velázquez. Me encanta cuando la gente se pone así de cortés y de amable con nosotros. Si les parece bien, ¿podrían hablar de los fetichismos? ¿A qué le puede parecer bien? Yo lo dejo hacia la izquierda. A los fetichistas, ¿no? Venga. ¿Quién es fetichista en esta? Bueno, yo diría que, bueno, primero que nada, el fetichismo, originalmente el término aparece referido a una práctica religiosa, a una práctica religiosa. O sea, originalmente, bueno, se dice que los portugueses en las costas de África, en el siglo XV, pues encontraron estas imágenes de seres sobrenaturales de las tribus africanas y que, pues les dijeron, no son dioses así como los griegos, no, 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 son ídolos de supersticiones, digamos, primitivas. Pero, ¿los consideraban medio demonios o no? Como los ídolos aztecas que eran considerados demonios por los... Bueno, de alguna manera sí, porque los portugueses eran muy cristianos y dentro de las religiones monoteístas, sobre todo el cristianismo, pues todas las otras devociones a otras divinidades eran, como cuando llegaron aquí, eran demonios, ¿no? Era una especie de demonios. Más que supersticiones de que son falsas, sino más bien en el sentido de que son nefastas. Hay una diferencia entre lo falso y lo maligno, y creo que más bien pensaban que eran malignas, aunque me equivoco o no. Malignas porque, igual que cuando llegaron aquí, pensaban que Huichilobos era un demonio, ¿no? Exactamente. Huichilobos. Pero, en fin, bueno, la palabra viene de, por supuesto, de una raíz latina que es facere, ¿no? Hacer, o sea, estas cosas hechas, ¿no? O sea, de alguna manera son objetos que pueden ser tomados de materiales de la naturaleza, pero construidos, sacados de contexto natural y construidos como objetos de adoración, de devoción, de fascinación, en la que ese objeto se cree que tiene un poder sobrenatural, un poder divino, mágico. Una pregunta para ti, Germán, además. El hecho de que estuvieran hechos era en contraste con algunas imágenes que potencialmente no serían hechas por los hombres. Quiero decir, los católicos muchas veces tenían imágenes que aparecían milagrosamente, no habían sido fabricadas, no eran fabricadas, sino que eran, Dios las enviaba o aparecían, pero en este caso eran fabricadas, era lo que estaban diciendo. Eran fabricadas, digamos, los portugueses, y por eso viene de fetichio, ¿no?, de facere. Exacto. Entonces, la cuestión es que todavía los antropólogos, pues, le siguen dando ese uso y cuando piensan en un fetiche, piensan en estas esculturas fabulosas de arte africano que luego Picasso y Braque admiraron y etcétera, etcétera, ¿no? Pero un Cristo no sería un fetiche si lo hizo un artesano. Exactamente, no, porque estamos en otro contexto. Eso tiene que ver justamente etnológicamente con un contexto cultural. Ahora, esto de que es un objeto que se califica como que supersticiosamente se le atribuye un poder, un poder que ese objeto tiene, un poder que puede ser defensivo o que puede ser usado para operar, ¿no?, para operar. Entonces, pues, de ahí la palabra se va deslizando, ¿no?, se va deslizando de uso, ¿no?, y entonces empieza a utilizarse en un término, en un sentido general para cuando también nosotros, todos nosotros, porque diríamos esto tiene que ver con el pensamiento mágico, ¿no?, cualquier psicólogo, neurólogo, antropólogo, filósofo diría, pues, que la base de la estructura de la mente arranca justamente de esta capacidad de hacer referentes. Interferentes y referencias, ¿no?, de integrar o ligar, que es la base de todos los idiomas, ¿no? Entonces, que de ahí viene esta cuestión de creer que una parte, ¿no?, una parte adquiere las características de un todo o que arrastra, digamos, mágicamente esas características. Ya te estás acercando al ámbito sexual. Entonces, ya me estoy acercando a que Carlos Marx, bueno, en el siglo XVIII… Tenemos tiempo limitado, Germán. Llega, por favor, a la parte. Llega, a la parte. Carlos Marx habló de… Sí, ya son las… Bueno, Carlos Marx habló del fetichismo de la mercancía, la mercancía, y luego Teodor Adorno dijo el fetichismo del arte y de la música en la época actual, en el cual, pues, la música, la música para los anuncios en el supermercado deja de ser verdaderamente música, deja de ser de verdadero aumento arte, el que era teórico del arte, Teodor Adorno, ¿no?, y se envuelve una mercancía, ¿no?, se envuelve una mercancía y dejamos verdaderamente de usarla, ¿no? Y, por supuesto, Sigmund Freud, que es lo que ustedes querían, Sigmund Freud se utilizó… Porque ustedes lo pidieron. Al público lo que pedía. Ustedes, lo sé todo, ¿no? No tú, nosotros, nada. No es nada. Entonces, bueno, el fetichismo hoy en el lenguaje, lo primero que piensa la gente es en el fetichismo sexual o erótico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay una compartimentación del ser amado y una de las partes corporales del ser amado o un objeto, un objeto de vestir, un zapato, ropa interior, una pantaleta, etcétera, ¿no? ¿Puntos subvencibles? Adquiere mágicamente las cualidades o eróticamente las cualidades de atracción de la persona amada. Por cierto, esta pera no es un fetiche, nada más quería aclarar. No sabíamos que íbamos a hablar de eso antes de meter la pera en la escena. Claro, pero a lo que voy es que de aquí, primero, esto era una enfermedad, ¿no? O sea, la psicología originalmente y el mismo Freud partió de que era una perversión un poco, ¿no? Una perversión. Luego, pues, se le empezó a llamar una parafilia de filia y fobia, ¿no? O sea, que quiere decir, no, una filia no es mala, ¿no? Uno puede tener filia por los libros o filia por algo. Pero una parafilia sería algo ya que colinda con lo anómalo o lo extraordinario, ¿no? Lo que no es de todo el mundo. Pero, de hecho, la Asociación Psicoanalítica Norteamericana sacó como un fenómeno de perversión esto del fetichismo, ¿no? Lo sacó como… Ya no es una perversión. Ya no es una perversión. Que puede ser… Es un gusto de cada cual. Es un gusto que puede ser problemático para la personalidad de alguien si es muy exagerado y si verdaderamente rompe con la totalidad de la persona. Pero lo que dicen los psicólogos y los diccionarios modernos es que todos, de alguna manera, somos fetichistas. O sea, que le damos, por ejemplo, que el reloj del abuelito, ¿no? Y dices… No, oye, y los herederos se pelean por el reloj del abuelito cuando el reloj del abuelito es un reloj común y corriente que lo podías comprar en otro lado, ¿no? Pero que adquiere un poder. Claro. Por cierto… Nos acabas de dar un jarrón de agua fría con el reloj del abuelito después del fetichismo. No, pero está buenísimo eso. Es decir, todos tienen su fetiche. Todos somos fetichistas. Piensen cada uno en… En su fetichismo. En su fetichismo propio. ¿Alguien tiene un libro como fetiche? Digo, aquí vamos a presentar algunos. Vamos a ver cuál de ellos se convierte en su fetiche. Sí, nos dicen, la especie de columna vertebral de un barco hecha de metal o de madera sobre la que se asienta su armazón y que va por la parte de abajo desde la proa hasta la popa. Las partes de un barco, que siempre son bastante complicaditas luego de diferenciar porque un barco tiene muchas cosas, pero aquí también tenemos muchos libros. A mí me suena como una canción caribeña muy famosa. Bueno, Adiós Glynka, ejemplares de Adiós Glynka de Arnoldo Krauss con ilustraciones y diseño de Alejandro Magallanes, una cortesía de sexto piso, maravilloso, muy bonito objeto como libro. Merece ser un fetiche para algunos. María González, María Enriqueta González Padilla es la que traduce y hace las notas de este libro de William Shakespeare, esta obra de teatro, Hamlet, Príncipe de Dinamarca, que seguramente va a tener su éxito. Por cierto, hablando de Shakespeare, Shakespeare también, en muchos de los sonetos se dice que son realmente, como muchos de Quevedo, que tienen que ver con el fetichismo. De hecho, hay mucha poesía, toda la poesía de Clement Marot en el siglo XVI, es los blasones de un cuerpo, de una nariz, de un ojo. Bueno, hasta la mosca que se para en el pecho de una mujer es cantada en más un soneto del siglo de oro. Estamos muy locos. No, es fetichismo por querer regalar, por ejemplo, la poesía reunida de Coral Bracho en esta edición preciosa de Editorial Era. Qué padre. Un último comentario rapidísimo, nada más, por si están urgidos. Ya ven que cuando uno saca facturas en el SAT, ahora cambiaron y hay un catálogo muy completo de a qué concepto deben ir las cosas, ya no es tan fácil como antes. Bueno, solo quiero avisarles, y yo mismo lo comprobé, que en el SAT hay conceptos especiales, a propósito de lo primero que estaba comentando, Germán, para aquellos que practican el vudú, para aquellos que hacen trabajos con energía y para curanderos. Nada más quiero enseñar. Está bien, para que haya una inclusión. Pero hay que confesarlo, además. Dale, vámonos. Bueno, anuncios parroquiales, desde la dichosa palabra nos dirán que lo tenemos aquí de todo. Bueno, señores, yo pedía una reflexión y un momentito de silencio. Ahora sí les va uno para que hagan lo que quieran en este corte. Gracias. Bueno, ya ven que este programa está como apuntando en muchas direcciones. A propósito de la pregunta que formulamos desde hace horas en nuestras redes sociales, y a propósito de que Germán mencionó Wichilobos, Wichilobo Inchmore, así se llama, nos responde a propósito de los libros de los extraterrestres y estas cosas, para cómo va el desarrollo literal de nuestro planeta de libros físicos a PDF, seguramente los extraterrestres, ellos, los tendrán almacenados en alguna parte de su cerebro en formato mental. Marco Tulio Munguía Balvanera dice que los extraterrestres se interesarían por la saga de la fundación de Isaac Asimov. Germán mencionaba acá el Kopec y la novela más importante de Asimov se llama Yo, Robot, que la palabra robot le meto. Si están realmente más avanzados, igual se burlarían de lo que si realmente los extraterrestres están más avanzados, quizás se reirían de, ah, qué sencillito. Alguien debía reírse de que dije Kopec, que Kopec es como un centavito en Rusia, ¿no? O era, en la literatura clásica, un Kopec era así como nada, no Kopec, perdón. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público. Itzel Armengol nos pide que si podríamos hablar de poeta en Nueva York y la literatura surrealista. Yo le aseguro que sí podremos hablar de eso. Qué bonito traer. Bueno, la literatura surrealista es del surrealismo, que algunos les dicen superrealismo o así. Infrarrealismo no se decía. Ahorita ya hay uno. Y bueno, tiene que ver con realmente uno de los movimientos de vanguardia más importantes. Yo digo que el más importante del siglo XX de los movimientos de vanguardia. Bueno, pero es muy curioso porque eso más o menos el manifiesto surrealista es como de 1924, por ahí, ¿no? No es la primera vanguardia, ¿eh? No, hay, no, vanguardias hay muchas. Es decir, muchos quieren romper. Por ejemplo, Tristan Zara, ¿no? Que ya ha hecho el chiste de que luego se puso una tienda. Tristan Zara, con el dadaísmo, lo que querían era un poquito detener cierta lógica de la razón lógica habitual y entrar en otra lógica. Entrar en una lógica que es muy propia de la poesía. Y entonces, el manifiesto surrealista y los surrealistas franceses, a mí el libro que me ha fascinado siempre, con el que incluso mudándome, viajo, es Antología del Surrealismo de Aldo Pellegrini. ¿Qué tiene que ver con técnicas para liberarse del automatismo que tenemos a la hora de hablar? Por ejemplo, yo dije, a la hora de hablar. A mí me resulta muy difícil liberarme de esa lógica de sujeto, verbo y complemento de estas partes y cómo conectarlas. Y entonces, ahí ya se vuelve una técnica literaria. Pero el primer precepto del manifiesto surrealista es que no tiene que ver con la literatura. Dicen, bueno, nosotros lo que queremos es acercar realidades extrañas en un afán de búsqueda de libertad. El concepto es libertad y otro concepto es humor. Y no crear una escuela literaria. Que eso es lo que querían, pero sí la crearon. ¿Se acuerdan lo que decía Lutremont del extraño o el milagroso encuentro entre un paraguas y una mesa? Sí, Lutremont antes, antes empezó. Sí, sí, pero por ahí. Sí, es decir, ¿cómo era lo de un paraguas de una máquina de coser sobre una mesa de disección? Exacto. Que es una cosa muy extraña. Claro, entonces eso ha hecho que el surrealismo se asocie con las cosas que son heterogéneas y que se juntan en un lugar. Por ejemplo, actualmente no pasa eso, pero antes los taxistas traían, no sé, un Ganesha, una virgen, al santo. No, ya no. En la palanca de velocidades, una muñeca. En la palanca de velocidades, una muñeca. Bueno, solamente la cara guillotinada de una muñeca. Sí. Y entonces, y un corralito con unos animales. Y un tendedero. Bueno, traían todas esas cosas y eso se califica de surrealismo. Como aquí, todo está muy mezclado. Entonces, ya eso parece surrealista. Y cuando vino este muchacho bretón a México, vio así los tacos de canasta, todo eso. De buche. Y dijo, México es un país muy surrealista. Ahora, la pregunta de Poeta, de ella, que... Itzel Armengón. Se refiere también a Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, de García Lorca, es uno de los libros que está considerado como el despliegue más fuerte de surrealismo, de García Lorca. Y de esa generación en España, probablemente. Pero, ¿quiénes son los surrealistas españoles más así? Vicente Alexander, que fue premio Nobel, Rafael Alberti, García Lorca. Y también se nutrió, y Larrea, Juan Larrea, que vivió acá. Pero lo que pasa es que el surrealismo de Lorca se nutre mucho de dos personajes que nosotros todos y todos conocen, que son Dalí y Buñuel. Y que tiene que ver con cierta plasticidad y ciertas cosas que también están en el inconsciente colectivo general. Y que eran fetichistas. Él no está buscando... Y eran fetichistas. Bueno, eso sí. Y se conocían muy bien. Como todos somos fetichistas, ellos también. Era un color que estaba medio enamorado de Dalí. Sí. Todos se enamoraban de Dalí. Incluso... Yo estoy a punto de enamorar. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Me falta bien el libro, porque nomás veo... Pero te atrae el bigotito como fetiche de Dalí, no. No, me gustan mucho los relojes blandos, porque yo soy muy estricto con los relojes y la hora. Y eso a mí me libera y me mete en otro ámbito, pensar en un reloj blando cuyas manecillas decaigan claramente. Pero yo creo que el libro más surrealista de Lorca es el romancero gitano. Es decir, las imágenes de Lorca en el romancero gitano, dice, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Vean nada más la construcción. A ver, un lector que solamente haya leído poesía hasta antes de estos periodos, digamos, hasta Amado Nervo y así, dice, como que el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Si en el llano no hay tambor. Y el jinete está en otra cosa. Y el jinete está en otra cosa. Es una imagen preciosa. Pero es una imagen, pero vean, esa imagen, es una imagen que conectamos con ciertos eslabones que podríamos llamar irracionales, pero irracional puede parecer tonto, porque hay mucha gente que es muy irracional en sus cosas. Pero en cambio es de otra razón. Son eslabones como transparentes que conectan cosas. Bajo la luna de plata las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Nosotros tenemos que construir ahí la imagen de alguien que ya está muerto, muerta en este caso, para ser inclusivo, y la construimos. La gitana, hay una gitana ahí muerta, dice, un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Eso es pura plástica. Eso es Picasso, eso es Dalí. Carámbano son estas cositas de hielo que cuelgan de arriba. Y entonces aquí que está figurando, pues la luz de la luna. Es decir, Lorca, lo que pasa es que ahí como usa los formatos de la poesía popular, que son los octasílabos, y eso, que es lo que usa el corrido mexicano y el romance español, entonces parece que no estuviera loco. Ah, es cierto, es cierto. Pero crear la gran locura de las imágenes, pongo otra, van corriendo unas mujeres perseguidas por la Guardia Civil y dice que corrían perseguidas por sus trenzas. Vean la plasticidad de esa imagen. Claro, está padrísima imagen. Por ahí va mi idea sobre Lorca como surrealista. Es muy español y no muy francés, porque no está nada más juntando cosas. Ahora, lo del poeta de Nueva York es que él llega a Nueva York, le impresiona una ciudad así, le impresiona sobre todo la cuestión de la miseria y la desigualdad social, le impresiona la condición de los negros, y entonces hace muchos poemas sobre negros y oro. Al poner negros y oro, está haciendo un contraste cromático impresionante. Negro y oro es una maravilla de cromatismo. Y son poemas, yo diría, más de gritos, de protesta social, que de enlaces que busquen crear imágenes novedosas, etcétera. Ahora sí me dejaste apantallado. Y mucho de esto lo saco de un cuadro que se llama Vittorio Bodoni, que escribió un libro que se llama Los surrealistas españoles. En México traducido solamente está parte del prólogo, porque es una antología de surrealistas españoles que hizo hace mucho. Buenísimo. Pues vámonos rápidamente a la dichosa palabra, porque ahora sí, insisto, yo sé que estamos en la pantalla, pero sí nos dejaste apantallados. Sí, no estoy sin palabras, y esto en este programa ya es bastante... Vámonos con la dichosa palabra de esta noche que dice lo siguiente, la tengo por aquí, pero también está acá. Especie de columna vertebral de un barco hecha de metal o de madera sobre la que se asienta su armazón y que va por la parte de abajo desde la proa hasta la popa. ¿Qué tenemos para nuestro culto público, Germán? Tenemos para ustedes de José Ángel Leiva, en Siglo XXI, editores, Enrique Arturo Diemeque, biografía con música de Mahler. Y además vienen hasta pasajes musicales para ustedes. Como Muerte en Venecia, que también tenía música de Mahler. La música de Mahler es bueno. Para acompañar vidas y películas. Es una gran entrevista hecha al libro de este carnal. Rosario Castellanos, Materia que Arde, es el libro que yo tengo que regalarles, pero me da mucho gusto, no es a fuerzas, que se llama Lumen, la editorial. Y Sara Uribe hizo esto con Verónica Gerber como ilustradora y participante sobre Rosario Castellanos. ¡Qué padre! Gran libro. Como este gran libro me da muchísimo gusto regalar este Cada Quien a su Modo de María Benítez, que se estrena en la literatura con este libro infantil, con ilustraciones de Francisco Río Lobos, de Sevilla, él. Editorial Océano hace esta historia sobre cómo hacer las cosas cada quien a su manera. Es un niño que está intentando saltar de liana en liana y le va preguntando a su familia cómo se hace. Cada uno le dice una manera de hacerlo y todos le dicen, tienes que intentarlo muchas veces. Y al final él sí puede y lo hace a su manera. No se parece a ninguna de las otras, pero lo logra y lo hace muchas veces. Así que es una invitación que cada uno defienda su manera única y original de ser en la vida. Nosotros tenemos nuestra propia manera de hacer un corte y lo haremos. Me detuve a 15 centímetros de ti, mirándote absorto y sin atreverme a sacarte de ese trance en el que bailabas y cantabas. Abriste los ojos y subiste la mirada hacia mí. Te debo un baile, dijimos baja. Asentiste con un parpadeo y media sonrisa. Tomé tu mano y rodeé tu cintura. Tus dedos en mi hombro, tu aliento en mi cuello. Dejaste de cantar, pero seguí escuchando la letra de la canción de los bonos árticos. Mi cuerpo al ritmo del tuyo, el tuyo al ritmo de los acordes. Me separé un poco, nos miramos. Tus pupilas llenando las mías. Deslicé mi mano por tu cuello para esconderla en tu cabello. Rodeaste mi cara con tus manos. Cerraste los ojos. El estómago en la garganta, como en caída libre en el juego de Kilauea de Six Flags. Las piernas cosquillando como si hubiera estado tres horas hincado. Los dedos, los labios, la lengua, como si estuvieran pegados en una caja de toques. Fue el momento más, entera, completa, totalmente perfecto. Hola, mi nombre es Diana Coronado y soy autora de novelas para jóvenes y libros para niños. Entre mis publicaciones se encuentra mi dinosaurio favorito, el beso, luz en el claustro. Esto que acaban de escuchar es un fragmento de mi más reciente novela, que se llama Sueño de una tada de dominical, que está inspirado en los murales de Diego Rivera y también en una banda de rock. La historia es el reencuentro de dos personajes, Hanna y Enrique, que quienes hayan leído El Beso ya los conocen. Quienes no los conozcan pueden leer este libro sin ningún problema. Aprovecho para mandar un gran abrazo a todos los jóvenes y a toda la audiencia de La Dichosa Palabra. Cielo Gaitán Moreno nos pregunta, ¿de dónde viene el dicho por si las moscas? Vamos a contestar, por si las moscas. Solo existen tres temas, decía Augusto Monterroso. El amor, la muerte y las moscas. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres, pero que son peores, son mejores que los hombres, pero no que las mujeres, decía Augusto Monterroso. Bueno, nadie sabe de dónde viene esa frase ni a dónde va. Hay muchísimas elucubraciones respecto al posible origen de esta frase. Nuestro amigo regimontano, si no me equivoco, Arturo Ortega Morán, tiene un libro donde él traza el origen, bueno, no el origen, pero la mayor antigüedad de esta frase ya estaba por lo menos a principios del siglo XX en algún periódico español. Si uno lo mete en Google Ingram, ¿conocen Google Ingram? Es muy interesante, donde metes una palabra y te dice cuánto desaparece en Google Books hacia atrás y todo. Te da también una referencia del siglo XX. Yo sospecho que es mucho más antigua, incluso en español, porque de alguna manera hay referencias casi a la frase. ¿Dices que en español porque está la frase tal cual, traducida en otros idiomas, se dice así? Bueno, no, me refiero a que en latín, por ejemplo, en la literatura latina ya con frecuencia se le llamaba moscas a los gorrones o a los aprovechados, a los que daban lata. A los que daban lata, entrometidos. Exactamente. Incluso en Grecia hay quien dice que se llamaba moscas a las personas que eran entrometidas o gorronas o molestas. Y hay muchos posibles orígenes, se dice que cuando la gente tapaba la comida con un trapito, por si las moscas, para que no se echara a perder. A mí me gusta alguna que encontré en un libro hace tiempo que lucubraba, porque era, admitía ser simplemente una posibilidad, que eran las mamás las que habrían inventado esta frase. Recordemos que todavía hablamos de la lengua materna porque la lengua más importante de quien realmente la aprendemos es de nuestra mamá, antes que de nadie más. Y las mamás muchas veces usan el eufemismo para no atacar directamente al niño. Guardan las cosas por si las moscas. ¿Por qué? Porque los niños tienen siempre la tentación de agarrar, o muchos niños son muy golosos y quieren agarrar. Entonces, los objetos o la comida, lo que sea, por si las moscas, lo guardas. Es una manera de no decirle, para que no lo agarres, ¿no? Por si las moscas, lo guardas. Entonces, ¿será ese el origen? Pues no lo sé, pero a mí ese es el que me gusta. Si alguien conoce otros distintos, pues adelante, ¿no? La mosca como tema literal, pues es un gran tema, más allá de lo que diga Monterroso en Movimiento Perpetuo, que hace un rato platicaba con nuestro productor Javier Pimentel, que él tiene la, yo tuve, él tiene ahorita la primera edición de Movimiento Perpetuo de Monterroso, que está lleno de moscas, la propia edición de Joaquín Mortis. Bueno, y está el programa que viene antes de la dichosa palabra, ¿no? Sí, claro. Es otra excepción. ¿Cuál? Es el programa que nos precede el de Osor. Ah, sí, sí. No, y bueno, lo de la mosca, lo de por si las moscas, algunos dicen que viene del, digamos, del santo este Narciso de Girona, ¿no? De Narciso de Girona, que en efecto siempre en sus representaciones está rodeado de moscas, que mucha gente cree que son abejas, ¿no? Pero las moscas operan solas y las abejas, en cambio, siempre tienen un sentido grupal, ¿no? Bueno, la abeja es un insecto social, la mosca, ¿no? No, exactamente. Entonces, lo chistoso de este santo, que por cierto también es adorado en Augsburgo, en Alemania, es que está asociado con las moscas, que nadie sabe bien por qué, pero la leyenda es que porque cuando atacaron los franceses Girona, trataron de robarse las reliquias del santo y cuando abrieron la tumba, el santo los llenó de moscas y que les dio enfermedad y que con eso hasta se murieron, quién sabe cuántos soldados. Bueno, y las moscas son una de las plagas que envió Dios a los egipcios, ¿no? La cuarta plaga de la Biblia eran estrictamente... O sea, eso significa que las moscas obedecen a Dios, cuando Dios quiere, al menos. Ajá, obedecen a Dios, que bueno, y ahorita que lo mencionas también, los griegos tenían a Zeus, a Pomios, que era el señor de las moscas, ¿no? Bueno, era el señor de las moscas, como Baal, Sebub, que era el dios sirio. Que de ahí está basado el libro de William Golding. El dios sirio que operaba y manejaba a las moscas, ¿no? Incluso como espíritus, como una parte de las almas humanas. Y los niños que caen en la isla desierta, en el señor de las moscas, de William Golding, hacen un fetiche que literalmente, bueno, que uno entiende que es el señor de las moscas, por estas imágenes de Baal, ¿no? De Baal, como se diga. De Baal, Sebub, como se diga. Está muy cerradito el programa. Y hay muchos mexicanismos. Irse de mosca, cuando había tranvías. Ah, de verdad. Era colgarse del tranvía. Que era también... Irse en la parte de atrás. Nadie se cuelga ahora de un camión. De hecho, está la mosca. Viajar de mosca, ¿no? Viajar de mosca. Viajar de mosca. Y ser un... Bueno, es que hay una expresión en español un poquito malsonante que no voy a decir ahora. No, sí, dila. Una mosca cojonera. ¿Qué es? La que te toca a los cojones. Ah, o sea, que está molestando. La que te está molestando. Que te está molestando. Como vea esto, mi madre, le va a dar un infarto. Y el poema de Machado, de las moscas, pues pequeñitas, revoltosas, amigas. Insoportables, bolosas, ¿no? Exactamente, presurosas, amigas mías, ¿no? O sea, que había como también como otro enfoque. Me vocáis todas las cosas, es el poema de Machado. Ahora, en el mundo en general, es un animal nefasto, ¿no? Es un animal que considerado... Bueno, voy a decirles algo. ...diabólico, ¿no? Porque no hace nada. Mosquearse es asustarse. Asustarse, se mosqueó. O desconfiar. Ahora que dices que no hacen nada. O desconfiar. Sí, estar mosqueado, sí, desconfiar. Ahora que dices que no hacen nada, hay algo asqueroso que no hacen las moscas. O más bien, hacen algo asqueroso a consecuencia de que no lo hacen. Las moscas no mastican. No pueden masticar. Tienen un tubo. Entonces, lo que hacen es que avientan una baba sobre la caca o lo que se vayan a comer en su momento. Y eso disuelve la caca o lo que se vayan a comer en su momento. Y la chupan. Y eso lo chupan. Pero no mastican. Dicho sea, por terminar. Y luego van a irse que te posan en la piel. Qué bueno. Porque eso quiere decir que no te muerden. Que no son una mosquita muerda. No muerda. No muerda. Que es una mosquita muerda. No, no muerda. La mosca no te va a morder. Una mosquita muerda para que veas. Sí, nada que ver tampoco con eso. No es alguien que moleste. Es alguien que va así como que. Sí, es alguien que al contrario se hace. Sí. La que no hace nada. Ahora, si se decía que las moscas pican. Me pico una mosca. Sí, sí. Aunque no pican. Pues no sé con qué pican, pero no muerden. Tengo la mosca detrás de la oreja. ¿Qué mosca te picó? ¿Qué mosca te picó? Se dice, este le picó una mosca. Y pues ninguno. Bueno, los moscos pican, pero las moscas no. Los mosquitos. Pero cuando tienes algo detrás, una mosca detrás de la oreja es porque estás ya intuyendo algo. Algo, sí, es como rumor. Es la teoría del complot. Vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Especie de columna vertebral. Mis hijos le llamaban columna vertical. Bueno, también. La columna vertebral de un barco hecha de metal o de madera sobre la que se asienta su armazón y que va por la parte de abajo, desde la proa hasta la popa. Y tenemos para ustedes, Eduardo, un libro extraordinario que es la Historia de la Revolución Mexicana. Es el tomo uno del Colegio de México con muy buenos grandes historiadores como Javier García Diego, que es quien los coordina. Del sello destino y de Federico Asiat, este súper ventas ya argentino que después del Pantano de las Mariposas y de la última salida, me parece que era el otro, que tuvieron un éxito maravilloso, empieza con la hija ejemplar, esta nueva andadura de este thriller psicológico. Hace muy bien Federico Asiat justo todo esto. Es la historia de Sofía que desaparece a partir de la publicación de un video viral en su escuela que la mete en problemas, nadie la encuentra y al que acusan de haber difundido ese video aparece meses después muerto de un martillazo y se cree que Sofía sigue viva. Bueno, hay periodismo, hay intriga, hay muchas historias, hay muchos vínculos familiares. La hija ejemplar porque parece que se tenía una imagen de ella mucho mejor de la que luego tuvo. Bueno, y tenemos un libro interesantísimo que publicó el Colegio Nacional. Lleva por título Medir para saber una aproximación multidisciplinaria a la medida. O sea, esta sí, aquí es la medida en las dos acepciones. Luis Fernando Lara es el coordinador, trae artículos de Mario Molina, de José Sarucán, de Diego Valadez, del propio Luis Fernando Lara, de Pablo Radomín. Y yo hace no mucho estaba leyendo justamente un capítulo en un libro de Historia de las Ideas acerca de la importancia que ha tenido la medición, la búsqueda de la exactitud en el desarrollo de la ciencia y de la industria en Occidente y en el resto del mundo. Un tema importantísimo porque, como muchas veces se dice, lo que no se mide difícilmente se puede mejorar o imposiblemente. Y bueno, la palabra ratio, de donde viene razón, quiere decir medir. Claro. Quiere decir medir. La racionalidad es medir. Bueno, pues aquí también está muy medido nuestro tiempo. Entonces, no tenemos que ir a un corte que también está medido. Bueno, pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra y todavía tenemos una pregunta que es muy capciosa. Nos la hace Dibat Martínez y dice, ¿por qué los músicos de Bremen nunca llegaron a Bremen? Hay que saber quién es, etcétera. Cuente en contexto, contexto. Los músicos de Bremen, o por lo menos los que creo que se refiere a la pregunta, que eran cuatro en concreto, porque músicos en Bremen hay muchísimos. Bremen es una ciudad en Alemania que está considerada como la meca de la música y donde van los músicos a Nashville, para el country, en fin. Hay ese tipo de mecas, de repente, musicales para ciertos géneros. Pero este es un cuento. Yo conocí, fíjate, yo lo conocí con el nombre de los trotamúsicos. Ah, sí, sí. Tengo que decir, ¿por qué? Porque ese cuento, que ahora hablo de quién lo escribí, porque se convirtió luego en película, que de hecho ganó un Goya, según yo, como corto de animación. Película española. Película española. Y luego fue una serie en televisión española, cortita, pero que repitieron tantas veces que se convirtió en la legendaria para unas generaciones. Y la serie también se llamaba Trotamundos. Los trotamúsicos. Los trotamúsicos. Sí, pero no tenía que ver con... O sea, sí estaba basadísima, por supuesto, en este cuento. Un cuento chiquitito de los hermanos Green, estos hermanos bastante famosos, alemanes, que pasaron a la historia por haber hecho una recopilación de cuentos infantiles tradicionales. Estos hermanos, Jacob y Willen, en realidad eran filólogos, hicieron un trabajo de lexicografía descomunal, hicieron una recopilación del hablar sobre todo rural y más tradicional, más oral, que le faltaba estar registrado y por lo tanto tardaron mucho, pero también era muy necesario. Y gracias a este trabajo que se hizo en los siglos XVIII y XIX, pues fue cuando el alemán se puso un poco por escrito y se tiene registro de muchas voces que de otra manera no se hubieran tenido o se hubiera tenido de otra manera. Ellos, igual que Charles Perrault, que de hecho hago paréntesis porque Pablo Hernández es un televidente que nos ha estado preguntando constantemente e insistentemente sobre Charles Perrault. Ahora te doy unos apuntes, Pablo, para que no te quedes con las ganas, pero bueno, ya hemos hablado de ellos acá. Pero digamos que han sido recopiladores, uno en Alemania, el otro en Francia, Andersen, por supuesto, en Dinamarca, que lo que han hecho ha sido por recuperar... Hace mucho, Fabio Moravito recopiló a unos mexicanos. Muy interesante. Ahora, en muy diferentes épocas, Perrault en el siglo XVII y los Grimes del XVIII y principios del XIX. Y diferentes tradiciones orales, porque cada uno era en una lengua diferente, pero eran cuentos que ya existían, que se habían, digamos, heredado de boca en boca y entonces tenían muchas versiones, muchos matices, uno lo juntaba de una manera aquí... Como es la literatura oral siempre, que siempre no está fija. Entonces hay que decir que estos cuentos que conocemos todos como El soldadito de plomo, Caprecita roja, La sirenita, bla, 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 pues en realidad esa es la versión que nos ha llegado a nosotros. De hecho, aquí de Andersen regalamos, si no me equivoco, hace, no sé, pero varios años, una edición de Del Vives donde rescataban la versión original de Andersen, porque en realidad están bastante suavizados las que nos llegan ahora. Bueno, pero las de Andersen sí son originales, de Andersen, no son cuentos tradicionales. Sí, no, no, esos, igual que, por ejemplo, los de Calvino. Que son preciosos, ¿eh? Ítalo, Calvino es una recopilación. Ahora, esos cuentos tradicionales de Andersen luego los empieza a contar la gente y se vuelven orales. Y se vuelven más suaves, porque en realidad los cuentos de Andersen no eran para niños, eran bastante crueles, además, la mayoría. Sí, 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 muy duros. Y luego, para contárselo a los niños, pues uno iba matizando y pues intenta que a la Cenicienta no le corten el pie, ¿no? A los de los Grimm, esos sí eran, pero más brutales, terribles. O sea, los pájaros le sacan los ojos, los descuartizan. Sin embargo, pegó. Los decapitan, es realmente terror. Porque pegó lo que le pasó es que estaba en la corte de Luis XIV, deja de estar en la academia, deja de estar en la corte, se muere su mujer y se encuentra con sus hijos, a los que tiene que educar de una manera mucho más presente de lo que estaba antes con su mujer. Entonces, lo que hace es dedicarse a educar y a, digamos, a esforzarse por ver una manera de educar a sus hijos de una manera mucho más suave. Entonces, empieza a escribir libros para niños. Y que, a diferencia de los Grimm, que originalmente los Grimm no querían hacer un volumen para niños, era un libro de estudio antropológico, como tú mencionas. Exacto, y cultural y tradicional. Son como proto-antropólogos. Pero Charles Perro sí tenía esa intención de hacer libros para niños. Porque eran para sus hijos. Ahora, volviendo a los músicos de Bremen. Ahora, ¿de qué se trata? Los cuatro músicos que eran un burro, un perro, un gato y un gallo, ya la digo porque los digo en este orden y hago esta imagen. Así debías hacer esta jerarquía. Esa jerarquía es un cuento que escribieron corto, en realidad, de las que se han hecho muchas versiones. Y no está muy claro si, por ejemplo, eran Bremen o no. La primera versión no aparecía, he mencionado Bremen. Bremen es una localidad de Alemania, de la Baja Sajonia. Y se supone que eran estos animales que salen de sus casas porque los tratan mal, porque los iban a sacrificar, porque los maltrataban, bla, bla, bla. Y se encuentran tan viejitos. Y entre paréntesis, la mayoría de los niños de la calle huyen de sus casas por la violencia. Entonces, lo que quiero decir es que ese era el mensaje. O sea, ¿qué pasa con los niños que huyen de sus casas por la violencia? Perdón. Y es también una manera de decir, hay que ayudar a los demás, hay que juntarse cuando uno tiene problemas con los que están viviendo como tú. Estos animales lo que hacen es ir en busca de Bremen. Quieren ir y llegar a Bremen porque tocan instrumentos. Ahora mismo no me sé cuál es el cual, pero es una guitarra, una copeta, bla, bla, bla. Y van de camino hacia Bremen y todavía no llegan a Bremen cuando encuentran una cabaña a las afueras y entonces encuentran que hay unos ladrones que están haciendo fechorías. Y entonces, esta imagen que acabo de decir es el burro se pone abajo, luego al perro se pone encima, el gato y el gallo para alcanzar a ver por la ventana que está pasando dentro de la... Esta imagen que aparece así descrita en el cuento en realidad se ha convertido en un emblema de la ciudad de Bremen porque hay una estatua ahí, hay otra en Riga, de hecho. Y es como el atractivo turístico, digamos, para decir, bueno, pues que los hermanos Gremen se basaron ahí, hicieron este cuento de esta manera, que lo hicieron famoso. Y se ha vuelto un fetiche porque la gente lo soba a la escultura, ya está toda sobada la escultura. Y no, el cuento termina y no dice que salgan de esa cabaña porque se terminan quedando a vivir allá, ¿no? Los cuatro y se ayudan, cuidan la naturaleza, entonces hacen una serie de cosas fuera de Bremen. Nunca se sabe si llegan a Bremen, por eso nunca, o sea, más bien se piensa que no llegaron, pero no sabemos porque el cuento está como el continuará. Tiene un final a día. Y la pregunta entonces es muy buena. La pregunta es buena porque sí se conocen como los músicos de Bremen, pero en realidad ellos no... Nunca estuvieron en Bremen. No están en Bremen, luego no se sabe lo que pasa. De hecho, hay unas versiones de que el final es soñado y entonces se paran, pero luego aparece como que uno de ellos se despierta y toda la sueña. Se van a la Julia, a otra escuela. Exacto, se van a... Bueno, y que tiene que ver un recuerdo que ella empezó a escribir cuentos cuando leyó... Ahorita te digo qué cuento. Ah, La Sirenita. La versión que ella leyó, no tiene final feliz. Y entonces ella empezó a recomponer esos cuentos que oía cuando era una niña porque los finales no la satisfacían. Y pasa con estos cuentos, con este cuento en específico y con otros cuentos que tienen finales tan abiertos que es como que el niño vaya, sueñe o el adulto vaya, sueñe y lo termine, lo complete, lo reimagine, lo es culpa. Que es un poco la idea también de los cuentos, que los niños puedan imaginar todo lo que se están escuchando y que además hagan las secuelas, que ahora ya el cine se encarga como de decirnos qué pasa después o qué pasa en paralelo. O qué pasa al mismo tiempo, ya ves la última versión de Disney que tienen recomponida. Ahora Blancanieves y los Siete Enanos. Blancanieves es uno de esos cuentos. Bueno, en los cuentos de Perrol, con lo que dices, pues en los cuentos de Perrol está Barbazul y Barbazul tampoco es así para niños, ¿no? O sea, el que va matando a las esposas. Del psicoanálisis de los cuentos. Bueno, para el caso Las Mil y Una Noches tampoco también es un cuento de unas con un asesino. Las Mil y Una Noches, igual hay tantas versiones de Las Mil y Una Noches porque los cuentos los iban reescribiendo sin saber que luego se iban a recopilar. Claro, pero el fultán este que escucha los cuentos, ese sí era un feminicida hecho y derecho. Ahora, no se pueden usar esos términos porque estos cuates no eran feminicidas. Comerte una abuelita siendo un lobo en la época de ese cuento. Bueno, claro, no existía. Está normalizado, es una carne asada. Hay un rollo con eso que una vez lo platicamos en el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim habla de el valor de que los niños experimenten las cosas atroces. Sí, 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 sí. Lo hacen desde una interpretación psicoanalítica. Claro, sí, sí, sí. Yo lo bueno es que no leí eso cuando era niño y a mí las películas que no tienen final feliz me ponen muy deprimido, la verdad. Bueno, ¿qué pasa con los cuentos de Andersen? No soy hombre. Los cuentos de Andersen son para irte y contarte las venas. Son crueles, son crueles. Sí, eso yo no me gusta. La vendedora de cerillos, esa cosa tan atroz, ¿no? Bueno, el auto de plomo, hay una serie de cosas bastante. Yo voy a decir lo de las distintas definiciones. Como cuentos infantiles solo quiero recordar los dos. Y también voy a decir lo de los extraterrestres. Bueno, ok. Venga. Primero ahí van los extraterrestres. Dice Horacio Daniel, claro que les interesaría a los extraterrestres lo de venir y traer su literatura y todo y interesarles nuestra literatura. Ah, ok. Es una pregunta muy literaria, extraliteraria. Y claro que les interesaría. Claro, dice entonces Horacio Daniel, claro que les interesaría, Pedro Paramos sería uno de esos textos. Qué padre. Y ellos traerían libros de poesía. Ah, qué optimismo. Luego, aquí también dice, si nos visitan, Luca Reno, tal vez estoy pensando en el estereotipo extraterrestre, pero imagino que serían libros de cuántica los que traerían y se maravillarían con los libros de literatura romana. A lo mejor traen cuentos infantiles. Cuántica, un cuento. No cuéntame, sino cuántica. A ver, los cuentacánticos. Traerían X10M4RM. Tiene nombre extraterrestre. Traerían memorias inscritas en sus corazones o en sus mentes. Me imagino juglares y no libros, más bien experiencias que transmitirían a través de miradas inescrutables para la mente humana, pero no para nuestros sentidos. Calor, miedo, escalofríos, ternura. Un nuevo lenguaje. J.C. Moreno. No creo que existan seres extraterrestres que en este momento coincidan con nosotros y poseen un desarrollo tecnológico suficiente para localizarnos y comunicarse con nosotros para fines prácticos. Estamos solos en el universo. Ya se cayó la pera de Pablo. ¡Mi pera, mi pera! Es un fetiche. Oye, Eduardo, cuando lees extraterrestres, deberías hacer así. Así un mundo nos vigila. Yo digo que hay un extraterrestre que está moviendo eso para darnos... Yo es que en este programa se ha pasado de todo una disculpa. Hoy ha sido fuerte, hoy ha sido fuerte. Voy a leer la dichosa definición. Sí. Por favor. Con su dichosa palabra. Pero como yo ahorita estoy en el uso de la voz, voy a decir que yo he visto muchos ovnis. Porque hay una cantidad de objetos voladores no identificados por mí que cruzan por el cielo, estorninos, etc. Bueno, ahí voy. Especie de columna vertebral de un barco, hecha de metal o de madera, sobre la que se asienta su armazón y que va por la parte de abajo, desde la proa hasta la popa. Es la palabra quilla. Quilla, que yo no quería decir nada, pero en el sur de España es el diminutivo de chiquilla. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Claro, porque ella va por la parte de abajo, desde la proa, de su parte de enfrente, hasta su propia popa. Ya nos vamos. Bueno, quédense con esa imagen. Tan tan. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!